A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Bueno señores, el día de hoy es tarde de pago Tenga su cheque Su cheque Chicho Maestro, su cheque Y la fiesta y la empresa De premio los voy a ganar donde las cariñosas Oiga maestro, ¿por qué no estás contento maestro? Lo que pasa es que Mi pareja no me deja ir a su lugar Es verdad, yo no lo dejo ir ¿Qué? Que es verdad que nuestras parejas no nos dejan ir Oiga maestro Pero vamos, miren si vamos a la pelada No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Mi amor, colabórame con el show ¿Qué le pasa señorita? Levántese Que se levante porque me duele la pierna Que fundí losa Y tú mi amor Me vas a poner con el show Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, respete ¿Qué? Que también me duele la rodilla por fundir una losa Bueno, ¿sabes qué mamita? Tenga Quédeme ser al maestro que está bien entreza No maestro No maestro Ven mi amor, ven Es que me va a doler ¿Qué? Me va a doler la rodilla Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y a la vietita Tigre, maestro Tigre, maestro Tigre, tigre Tigre, tigre Este maestro se está demorando mucho, oiga Yo por eso no quería que él vaya ¿Qué? Que él vaya porque mañana hay que trabajar, pues Tranquilo, maestro Tome que él se va a tomar su vida libre No se preocupe No se preocupe, tiene vida libre el maestro Maestro, ¿qué le parece el lugar? No me gusta esta cosa, maestro No me gusta No, maestro Venga, venga, venga Maestro, maestro No me toque con esa mano Que tocaron a otra mujer ¿Qué? Que tocaron a otra mujer Que no sea su futura esposa Maestro, usted es un duro ¿Qué duro va a ser si solamente puedes aprobarse mi maquillaje? ¿Qué? Es que no Maquillaje es para comprarle a mi esposa No pasó nada y usted sigue siendo mío ¿Qué? O sea, que sigue siendo de mi gremio ¿Qué? O sea, que mi gremio de trabajadores albañiles Ah No tiene más tiempo de sonar De acuerdo, de acuerdo